Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0822, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0822 indica un problema en el circuito de posición y de la palanca de cambios, señalando una irregularidad identificada por el módulo de control del tren de potencia. Síntomas del código P0822. 1. Desplazamientos ineficientes o imprecisos de la palanca de cambios. 2. Problemas con la indicación de la posición de la transmisión en el panel de instrumentos. 3. Posibles dificultades para seleccionar o mantener una marcha. Causas del código P0822. 1. Problemas en el circuito de posición y de la palanca de cambios. 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito. 3. Desgaste o daño en el propio sensor de posición y. Soluciones del código P0822. 1. Diagnóstico completo del circuito de posición y de la palanca de cambios. 2. Verificación y reparación de problemas con el cableado o las conexiones eléctricas. 3. Reemplazo del sensor de posición y si está desgastado o dañado. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión.